Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 26 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, confirmó este martes 26 la captura de seis militares vinculados en una supuesta violación cometida en contra de una menor de edad en Misata La Libertad. Según lo manifestado por el funcionario, el principal vinculado es un sargento y aseguró que han colaborado con la Fiscalía General de la República para que inicien un procedimiento contra el militar como si fuera un delincuente normal. El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, MTP, dio a conocer el lunes 25 de mayo que seis soldados de la Fuerza Armada de El Salvador fueron detenidos por la Policía Nacional Civil, uno de ellos acusado de violación y los otros cinco por complicidad tras la denuncia de la víctima, una adolescente de 13 años de edad. Se prevé que el paso a desnivel que se construye sobre el redondel integración, que conecta a San Salvador con Quesaltepeque y Apopa, sea habilitado de forma paulatina en los próximos dos meses, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas. El proyecto en el paso a desnivel consiste en tres nuevos tramos de carretera y dos puentes, romeo Rodríguez, titular del MOP, informó este lunes que el tramo que de San Salvador conduce a Apopa se habilitará pronto, así como el que conecta a Apopa con Quesaltepeque. En cuanto a los dos puentes, el de 42 metros, que va de San Salvador a Quesaltepeque, estará listo para recibir automovilistas a finales de octubre, afirmó el funcionario. El otro, que mide 664 metros de longitud y va de Apopa a San Salvador, estará habilitado a finales de noviembre. El proyecto tiene una inversión de 39 millones de dólares, que incluye la compra de terrenos, supervisión y construcción. La obra está a cargo del Fondo de Conservación Vial, FOBIAL. Un hundimiento sobre la 24 avenida Norte y calle Varela, en las cercanías del Reloj de Flores y el mercado de Mayoreola Tiendona, provocó el cierre de la referida arteria en horas de la mañana de este 26 de septiembre. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil, los vendedores ubicados frente al mercado alertaron sobre vibraciones que se sentían en el suelo cada vez que un vehículo pasaba por el sector. Ante esto, las autoridades decidieron cerrar la arteria para eliminar riesgos. Según detallaron los agentes que llegaron a la zona, la vía será evaluada por las instituciones adecuadas. Informaron que el paso vehicular estará cerrado hasta determinar las condiciones de la carretera. La jueza tercero de instrucción ordenó un peritaje médico para el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía, en el proceso judicial que enfrenta, por supuestamente, recibir sobresueldos. La decisión fue tomada con el fin de buscar medidas alternas a la detención provisional que enfrenta actualmente. Esta misma jueza ya había decretado libertad condicional bajo medidas para Mejía, pero 63 días después aún no sale del penal de Mariona. El abogado informó que luego que se le otorgara la libertad a su cliente, le informaron que no habían brazaletes disponibles y, por ello, ya no pudo salir del penal de Mariona donde está recluido. El abogado dijo que mantenerlo en prisión es ilegal. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.